Y bueno, futuras leyendas de graffiti, les doy la más cordial bienvenida a este nuestro canal de diseño gráfico Donde pues gracias al video anterior me di cuenta y detecté que muchos quieren aprender a hacer diseño gráfico En este caso, bueno, pues como se los he dicho desde un principio Vamos a aprender a hacer, pero solamente Adobe Illustrator Que es el programa que habitualmente yo utilizo Utilizo otros dos que es Photoshop y también Flash Pero, ah, CorelDRAW también, que es de otra empresa, digámoslo así Porque estos tres son de Adobe El otro desafortunadamente, el que es Corel, desafortunadamente no existe versión para Mac Pero bueno, es en ese impedimento para que sigamos con este proyecto Entonces, bueno, aquí inicialmente les voy a enseñar para que conozcan y se familiaricen Con el programa que es Adobe Illustrator No vamos a hablar de los demás por ahorita para no confundirlos Primero nos vamos a volver expertos en uno, luego en el otro y sucesivamente así El intro que hice para el otro canal lo hice en Flash Ahí en Flash se pueden hacer animaciones 2D Pero les repito, por el momento no nos vamos a confundir Y vamos a empezar, por ejemplo, vamos a enseñarles Este que está aquí, es el logotipo de Adobe Illustrator Tarda mucho en abrir, por muy chingona que sea tu Mac, tarda un poco en abrir En este caso yo ya tenía previamente abierto el programa para que nos fuera más práctico y fácil Aquí es como va a aparecer el interfaz cuando lo ocupas por primera vez Ya cuando tienes otros archivos, pues te vas aquí en reciente Y te abre todos los que has tenido Pero en este caso nos vamos a ir solamente aquí en archivos Vamos a poner aquí en nuevo Y qué es lo que va a hacer Nos va a dar varias opciones La que yo les recomiendo siempre es carta Ya después decidirán poco a poco según el diseño que vayan a hacer O lo que vayan a desarrollar O el cliente que tengan según van a poder modificando poco a poco Aquí lo ponemos, yo siempre lo pongo en centímetros Porque honestamente en milímetros o pulgadas me complica bastante Yo siempre lo pongo aquí en centímetros Como podrán ver aquí Tamaño, carta, A4, legal, tabloides También a veces lo ocupo yo mucho Porque la impresora que tengo imprime A4, A3, tabloides, carta Oficio, todas casi las medidas Hasta A4, que es una de las más grandes Pero bueno, en este caso lo vamos a hacer Carta, para no entrar en problemas Y aquí, como podrán ver aquí Aquí dice centímetros Eso quiere decir que lo vamos a poder hacer en centímetros Para después poner las reglas Que eventualmente les voy a explicar Qué son las reglas Yo lo pongo aquí en horizontal ¿Por qué? Porque el diseño que voy a digitalizar Por primera vez para que ustedes aprendan Está en forma horizontal Ya que hayamos seleccionado todo esto Que está previamente predeterminado Aquí le dejamos el canadito Porque esto ya es como para supervisarlo Mejor dicho, para personalizarlo Entonces le damos aquí en OK Y nos va a arrojar así Una página totalmente en blanco Para empezar a trabajar en él Este lo cerramos Después les explicaré Qué son los colores para entintar Pero bueno, así es como va a aparecer El área de trabajo Es literalmente una hoja blanca Acostada Ahora, aquí Lo más importante Para mí siempre es Esto que tenemos aquí Las capas Como podrán ver ahí Dice Aquí Dice capas ¿Eso qué significa? Que vamos a poder hacer Una Dos Tres Cuatro Cinco N cantidad de capas Y el mismo software Lo separa por colores Como podemos ver aquí Para cuando estés trabajando aquí En el campo de trabajo No te confundas Cada vector va a aparecer De cada color diferente Para que sepas A qué pertenece O en qué capa estás trabajando Eso eventualmente Vamos a ver cómo es Para que ahorita no se confundan Entonces vamos aquí A desaparecer esto Todo esto Nos quedamos con esta primer capa ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Hay dos formas de importar Este Los documentos Para empezar a digitalizar Siempre En esta primer capa Ajá La dejamos abierta Para que vean Cómo va funcionando este tema Y lo puedan pausar Adelantar Eventualmente Y sigan practicando Bueno, hay dos formas De importar Uno es en el archivo Nos vamos en importar documento Abrimos el documento El software El programa La carpeta Todo donde está El archivo que queremos importar Y simplemente lo seleccionamos Bueno, lo examinamos Importamos Y se va a colocar En nuestro Este Área de trabajo Que está de aquí Pero en mi caso particular Y siempre lo recomiendo Es muchísimo más práctico Solamente vamos a arrastrar Cómo Lo primero que tenemos que hacer Es Pues tomarle foto O escanear Lo digo Tomar foto O escanear O pasar un archivo A la computadora Lo voy a explicar Porque pues por mínimo Que sepas computación O utilizar una computadora Pues ya tienes que saber Cómo pasar una fotografía A tu PC Y de ahí Lo tenemos que arrastrar Ojo Yo ocupo Mac Pero Este Es Idéntico En Mac Como Bueno, por lo menos Dentro del interfaz Del software Es idéntico Tanto en Mac Como en PC Así es que no debe de haber Ningún problema Para quienes que tengan PC Lo único que cambia Es por ejemplo PC tiene de este lado Los de abrir y cerrar Minimizar Y se lo tiene del lado izquierdo Este De ahí en fuera El programa es prácticamente Idéntico Entonces ya una vez Que tenemos abierto así El programa Aquí Esta que está aquí Es la imagen Que yo voy a querer pasar Aquí ¿Cómo lo hago? Simple y sencillamente Lo selecciono Lo arrastro Y listo Ahí está Lo va a mandar así De grande Porque El teléfono Con el que tomé la foto Pues tiene una Muy alta resolución Y siempre recomiendo Que lo tomen En la mayor cantidad De resolución posible Para que no se pixele Y pueda tener mejor Este Las líneas Estas líneas Que están aquí De por ejemplo Esta Y Que está aquí Que se van lo mejor posible Para que pues Sobre ella puedas trabajar Entonces Este cuadrito Que ven aquí negro Es el área de trabajo Es la hoja Y esto enorme Pues es la foto Que salió muy grande Por la cantidad enorme De pixeles De pixelaje Que tiene el móvil Con el que tomé la foto Entonces Simple y sencillamente Lo hacemos más pequeño ¿Cómo lo vamos a hacer Más pequeño? Si lo hacemos así Miren Lo que sucede Va a quedar todo chueco Porque pues yo no tengo La precisión ¿No? De poderlo ver Nos acercamos Con el scroll del mouse Y se ve raro Ajá Puede quedar largo O deforme Aquí no se nota del todo Pero hay imágenes En las que si se va Va a hacer muy obvio Entonces Regresamos Control O Command En PC Es Control Y en Mac Es Command Ajá Command Más la letra Z Vas regresando Todas las acciones Mira Ahí se ve Todos los movimientos Que hicimos Va regresando Ahí ya lo quité Ajá Desapareció Volvemos a arrastrar Aparece de nuevo Y como vamos a hacer Para que este cuadro Se minimice De forma pareja Y no se deforme Tu diseño Bueno vamos a seleccionar Aquí Podrán ver aquí Como aparecen Estas flechitas Y vamos a seleccionar El Alt En las dos Formatos de PC O Mac Son Alt Está la flechita Que está como hace arriba La presionamos Y eso va a hacer Que no se deforme Y se haga Del tamaño pequeño Aunque yo me salga Y haga lo que haga Podrán ver ahí Siempre se va a hacer Pequeño de forma Uniforme Ajá Ahí lo hago pequeño Entonces Ahí está Suelto Y coloco En el área de trabajo Con el scroll Nos acercamos Que es como el zoom Puede ser con la letra Z O con el scroll Y con la barra espaciadora Aparece esa manita Que está ahí Ya la vieron Ajá Presionamos esa manita O mejor dicho La barra Aparece la manita Y cuando presionamos El clic derecho Izquierdo Perdón Se cierra la manita Y entonces puedes mover Ajá Entonces Sigue ahí seleccionado La imagen Si damos clic y fuera Ya no está seleccionada Solamente la vas a poder mover Y ya Pero si la seleccionamos Ahí está seleccionada Esos puntitos blancos En las esquinas Y en el medio De los bordes Quiere decir Que ya está seleccionada La imagen Ponemos aquí Igual Alt Más pequeño Y ahí está La imagen Ajá Con el scroll De igual forma Nos acercamos Y ahí está Ajá Como podemos ver Aquí la dupliqué Perdón La quitamos Después les enseño Cómo duplicar Bueno Pues ya tenemos aquí Nuestra imagen Qué procede Qué sigue Cómo lo vamos a vectorizar Pues muy fácil Y sencillo Lo primero que tenemos Que hacer aquí Y es donde empiezan A trabajar las capas Es Esta capa Que está aquí Seleccionamos aquí Y esto se ve azul Ajá Este trazo Todo el borde Este tache Inmenso Que está aquí En medio Se ve azul Porque Es el color De esta capa Ajá Ven aquí el color Esta es una capa Está azul Todo lo que hagamos Sobre ella Se va a trazar De color azul Ajá Todos los bordes Todos los trazos Vamos a hacer una capa nueva Aquí está Ajá Entonces Va a ser de color Rojo Ese color rojo Quiere decir Que todo lo que hagamos Dentro de esta capa Se va a hacer En lugar de ser Estas líneas azules Van a ser líneas rojas Por ejemplo Si le doy clic aquí Está como un gris Un poquito más claro Que el resto Y si le doy aquí Nuevamente Se pone Ese gris Se pasa hacia arriba En la capa número 2 Ajá Aquí Y aquí Como podrán ver Ajá Entonces Vamos a dar clic Sobre la capa roja Y voy a hacer Por ejemplo Un cuadrado Ahí está Ven Como está color Rojo Todo lo que hago Sobre él Lo selecciono Está rojo Selecciono este azul Selecciono ambos Y aquí Estos bordes son rojos Y todo lo de esta pieza Es azul ¿Por qué? Porque como se los dije Aquí Está dentro de la capa De color rojo Y aquí dentro De la capa De color azul Aquí en esta miniatura Alcanzas mínimamente A ver ¿Qué es lo que hay? Aquí está en blanco Aquí Está la foto Para evitar Confundirnos de capas Vamos a eliminar Este cubo Ese cuadrado Perdón Y aquí Hay dos formas Este ojito Que tenemos aquí ¿Qué significa? Puedes Cerrarlo Y desaparece Lo abres Y ves lo que hay En esa capa Ajá Aquí No sucede eso Porque no tenemos Nada todavía Dentro de esa capa También aquí Puedes bloquearlo Por ejemplo Aquí No está bloqueado Selecciono Nuevo Ajá Y si lo bloqueo No le voy a poder Hacer absolutamente Nada Aunque estoy sobrepuesto En esta capa Como podrán ver aquí El color gris No le puedo hacer nada Porque está bloqueado Ajá Ahora Lo que vamos a hacer aquí Es Se va a quedar así Esta es nuestra base Es el que vamos a calcar A vectorizar Ajá Punto por punto Eso sí La primera herramienta Que vamos a tener Que tener Bien habilitada Para poder aprender Este desmadre De la ilustración digital Es Paciencia Mucha Mucha paciencia El video que vieron En mi canal De graffiti La semana pasada Es un timelapse Que lo adelanté Al 20 20x por ciento O sea al 200 por ciento Eso quiere decir Que en putiza Los 10 minutos Que ustedes vieron ahí Yo me tardé Como casi 10 horas O 20 horas Más o menos Ajá O más Porque es un poquito complicado Según vas avanzando Este puedes ir metiendo Más y más y más detalles Por ejemplo Esta imagen que tengo aquí Que dice GearCut La hice hace muchísimo tiempo Pero bueno Está súper sencilla Son uno Dos colores Por mucho Esto quiere decir Que nos va a facilitar Mucho las cosas Ajá El otro diseño Que pudieron ver Que es el gato Para Sharpie Tiene demasiadísimos detalles Pero demasiados Entonces es un poco Más complicado Pero eventualmente Tendrán la experiencia Para poderlo hacer así Entonces Aquí Hasta aquí Espero que todo vaya claro Y todo vaya bien Lo estoy explicando Conforme Este Yo recuerdo Que aprendí Porque como se los dije Pues yo en primera instancia Aprendí de forma empírica Porque a mí me interesaba Aprenderlo Yo tenía el interés De hacerlo Eventualmente tomé Los cursos Ya nada más Para perfeccionar Y aprender Este Las teclas rápidas Porque todo se puede hacer Aquí en el interfaz Con el mouse Pero Este Con las teclas También hay unas teclas rápidas Donde puedes ahorrar Mucho, mucho tiempo Pero eventualmente Se las explicaré Para ahorita No saturarlos de información Entonces bueno Ya que tenemos aquí Visto que Esta capa de aquí abajo Es la capa base Que es la que vamos a calcar Este Pues vamos a iniciar Con el proceso Entonces Vamos a empezar a calcar ¿Cómo? Aquí Están todas las herramientas Que tú vas a usar Créeme Vas a usarlas Eventualmente Todas Y yo te voy a ir explicando Poco a poco Cómo funcionan Cada una de ellas Y qué puedes hacer con ellas Pero te repito Poco a poco Porque inicialmente Tienes que entender Dos cosas La primera Vamos a hacer aquí Ahora un Círculo Como podrás ver aquí Aparece un lapicito Con un signo de negativo ahí De que no se puede hacer nada ¿Por qué? Como podrán ver acá En las capas Está bloqueada la capa azul Pero estoy sobrepuesto en ella Y quiero hacer algo No me va a permitir hacerlo jamás Esa capa está bloqueada Ajá Tenemos que dar clic aquí En la capa roja Que está libre Y lista para trabajar sobre ella Y ahí está Ese cursor que ustedes ven ahí Quiere decir que está listo Para empezar a trabajar sobre él Vamos a hacer aquí Un cuadro Ah, era un círculo Perdón Que es color rojo Ajá ¿Por qué es rojo? Ya les expliqué Porque está sobre la capa roja Ahora ¿Para qué quería explicarles esto? Aquí hay dos flechas Que son Lo que les va a hacer Estas dos flechas son El 50% De la chamba El otro 50% Es el conjunto De todas estas demás herramientas ¿Cómo? Esta flecha negra Que está aquí Que se llama herramienta selección O la letra B Por eso les dije Ahí entre paréntesis Aparece esa letra B Espero que la puedan ver Eso quiere decir Que la letra B B de vaca Dentro de tu teclado Va a ser el acceso directo Por ejemplo Vamos a seleccionar aquí El círculo Vean Cómo se puso aquí Se marcó Y se puso negro Ese triángulo Yo voy a apretar la letra B Y quiero que vean aquí Cómo se va a poner Negro ¿Vieron? Eso quiere decir Que sin necesidad De dar clic Así O así Es un acceso rápido Porque ya estás trabajando Acá en chinga Ya cuando tengas más experiencia Va a estar aquí En putiza Metido en el área de trabajo Y lo que menos vas a querer Es estar así Jalándote Jalándote Para estar tan seleccionando ¿No? Uno por uno Entonces por ejemplo Yo estoy aquí En mi área de trabajo Aquí en el círculo Y tengo esta fecha Que es de selección Y esta fecha Que es de selección directa ¿Qué significa selección directa? Por ejemplo Le vamos a dar ahora Aquí afuera En la gomita ¿No? Estoy aquí en medio Y vean En la fecha negra Cómo se va a poner A presionar la B chica Ajá Ahí está Y esta de acá abajo El acceso directo Es la letra A Estoy aquí de nuevo En el círculo Y vean La letra A Y se pone en automático El selección directa Ahí está ¿Pudieron verlo? Ahora ¿Cuál es la diferencia Entre cada uno de estos dos? Vamos a quitar este Para poder explicar Aquí en el ojito Como les expliqué En la capa azul Cerramos Queda blanco Vamos a rellenarlo Aquí están los colores Como podrán ver aquí Ajá Y vamos a ponerlo Azul Ahí está Azul Ahora Ahí está el círculo azul Inerte Casi 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 ¿No? Por decirlo así Está ahí Inmóvil Y yo selecciono Aquí La flecha De herramienta Selección La selecciono Todo lo que Nosotros hagamos aquí Que no sean Fotografías Que importamos Todo lo que Nosotros desarrollemos Aquí O hagamos Vectores Todo lo que Tengamos aquí Dentro del área De trabajo Les repito Siempre y cuando Están imágenes Importadas Va a tener Vectores Por ejemplo Seleccionamos aquí Estos cuatro puntos Que ven aquí Blancos Uno Dos Tres Y cuatro Se llaman Nodos O vectores Por eso se llama Vectorizar O digitalizar Esos son los vectores Con esta de selección Yo lo que voy a hacer Es poder mover Toda la pieza Completa Ajá Toda Ahí está La voy a poder hacer Más pequeña Más grande O girarla En este caso No se ve Porque es un círculo Pero lo puedes girar Ajá Lo puedes hacer Más chiquito Un óvalo O estirarla Hasta formar nuevamente Un óvalo Más grande Eso Es La flecha De selección Y esta De selección Directa Que tenemos aquí Aquí está Selección Directa ¿Qué hace? Hace exactamente Lo mismo Pero como podrán ver Selecciono Nuevamente Selecciono nuevamente El círculo Perdón Y aparecen nuevamente Los cuatro nodos Ajá Están aquí Uno Dos Tres Cuatro Este de aquí no cuenta Porque es el centro Del círculo Bueno Nos salimos nuevamente Les repito Aquí Con el selección Aparece ese recuadro Por fuera Ajá Pero Solamente nos permite Hacer esas modificaciones A grandes rasgos Este de aquí Es para hacer modificaciones A detalle ¿Qué significa esto? Ahí está el círculo Igual Vuelvo a seleccionarlo No aparece el recuadro Por fuera Simple y sencillamente Se remarcan O aparecen Los nodos Que están aquí Ajá Un nodo Otro nodo Otro nodo Ajá Esto quiere decir Que con esta herramienta De selección directa Vamos a poder mover Este nodo Pero a diferencia Del otro De la otra flecha Que se mueve todo Este completo El círculo A la par Aquí podemos Podemos mover Mejor dicho Nodo por nodo Hasta deformarlo O hacer la figura Que querramos Por ejemplo Aquí está Y Lo movemos así Y como podrán ver Solamente se movió Ese nodo De igual forma Con este De igual forma Con este Ajá Podrán ver ahí Se pueden hacer Cientos de figuras De forma independiente Con esta Este Otra flecha De selección Aquí volvemos A presionar Z, Z, Z Hasta que llegamos A este Al círculo Completo Nuevamente Ahora Ya una vez Que les haya quedado Claro eso Vamos a proceder A Explicarles Cómo empezar A trazar Nodo Por nodo Ajá Nos acercamos Aquí Zoom Ajá Seguimos aquí Con la capa Azul bloqueada No vamos a poder hacer nada Estamos sobre la capa roja Y vamos a ir trazando Uno por uno Hasta desarrollar Todo este logotipo Cómo La forma Inicial Porque hay varias Pero la inicial La más práctica Y la que yo recomiendo Que se impruden Es esta Este que está aquí Ajá Aquí está otra herramienta más Esta herramienta De que se llama Herramienta Curvatura Y aquí Esta es Herramienta Pluma Que se habilita Con la letra P Pero aquí Inicialmente Les recomiendo Que empiecen Seleccionándolo Manualmente Ajá Le damos aquí En pluma Y ahí está Esa plumita Como la pueden ver Aquí Aquí está el cursor Ajá Tiene ahí un Como este Asterisco Eso quiere decir Que está listo Para trabajar ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer aquí Un punto Aquí Ya estamos en esta esquina De nuestro dibujo Lo podemos ver aquí Ahí está La esquina de nuestro dibujo Y literalmente Vamos a ir Seleccionando Un punto aquí Otro punto aquí Otro punto aquí Otro punto aquí Y así 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 de tedioso Entonces nos vamos a ir Punto por punto Hasta cubierto a la letra Pero ojo Ojo Checa lo que va a suceder aquí Vamos a poner un punto aquí Ese es tu primer punto Esa línea que tú ves ahí Rosita que sigue a la pluma Está siguiendo para Hacer La línea Hacia el siguiente punto Que le indiquemos Que va a ser Aquí Ajá Y así Y vamos a estirar Así Y ahí se hace la curva Ya vieron Sin soltar Ya una vez que tenemos Esa curva ahí Medio trazada Soltamos Y listo Ahí está tu primer curva Y de ahí En adelante Ya vieron esa línea Que sigue A la pluma Ya no es recta Como antes Ahora es curva Es flexible ¿Ya vieron por qué? Esto quiere decir Que de aquí De este punto En adelante Todas y cada una De las Este De más bien todos Y cada uno De los puntos Que hagamos Van a ser Curvos Ajá Y como podrán ver Toda la letra Tiene Este Curvas Por todo El Este Por toda la orilla Entonces aquí Presionamos Sin soltar Giramos así poquito Y ahí podemos ver Como está exactamente En la orilla De la letra Ajá Y acá está El segundo punto Y lo mismo Lo mismo aquí Y lo mismo aquí Y así lo vamos a hacer Por toda la orilla Aquí bueno Pues voy a adelantar Un poquito el proceso Para no hacerse No hacerse Lo es tan tedioso Y ahorita les explico Por qué Aquí Me está quedando Un poco raro Y no está tomando Las curvas que es O pareciera que estoy Haciendo puntos A lo mero tonto Pero no Todo tiene un motivo Y una razón Listo Aquí Ya tenemos Todas estas líneas Ajá Ahora Como se los dije Si yo selecciono aquí La flecha De herramienta Selección Vean Vean como todo está De color rojo Porque de ese color Es la capa Ajá Si yo selecciono Esta flecha Esta herramienta De selección Ahorita ya está Todo aquí seleccionado Todo trazado Como lo podrán ver aquí Perdón Y si hago la selección De herramienta Va a aparecer Un recuadro Así Toda esta parte de aquí De la Y Aquí Todo esto que está aquí Así hasta abajo Va a aparecer Ven ¿Por qué? Porque esta es una selección Completa De toda la letra Y De toda Y si nos vamos a Selección directa A Si queremos Arreglar todo esto Con la herramienta Con la flechita negra Que es la herramienta Selección No lo vamos a poder hacer Porque no nos deja Recuerden que Esto hace una selección Total Completa De toda la letra Por más que lo intentemos No se va a poder Al contrario Se va a mover Toda la letra Entonces Selección directa Y van a desaparecer Esos nodos De la orilla Que están aquí Mejor dicho Esto Seleccionado Y Ahora va a aparecer Solamente Todos los nodos Que yo puse aquí Para empezar a trabajar Sobre ellos Nos vamos aquí En selección directa O la letra A del teclado Y Vean Aparecen ya Todos y cada uno De los nodos Que tenemos aquí ¿Cómo vamos a empezar A trabajar con ellos? Todos los nodos Están conectados La línea anterior Con la línea posterior Al nodo Aquí está este nodo Seleccionado Esa es la línea anterior Y esta de aquí Es la línea posterior Si yo Estos que están aquí Son las guías Estas dos líneas Que están aquí Con el puntito al final Son las guías Eso quiere decir Que vamos a poder Maniobrarlas Para hacer que esto Que es la línea completa Se mueva Y vaya sobre Este El outline De la Y Y empezar a darle forma Pero aquí Hay un pequeño problema Seleccionamos aquí El circulito Se tiene que agarrar Del circulito De la puntita Que aparece aquí Al final Como podrán ver Aquí está Vamos a acercarlo Para que lo puedan ver mejor Aquí Esta es la línea Este es el puntito Y de aquí Tenemos que Moverlo Para dar la figura Que queremos No tocamos Pero aquí hay un problema Chequen Muevo Y se mueve junto Con la línea anterior Ya vieron Entonces hago que Empareje este Y este de acá Ahí está Ya está Sobre esta línea De aquí Totalmente derechita Y cubriendo Pero se movieron Los de estos lados Ya vieron Este de aquí Se movió Y quedó deforme Para eso Tenemos que Seleccionar Aquí La puntita Del lado contrario Y con el Alt Nuevamente Que está en Ambos teclados De ambos sistemas operativos Así se llama Alt Es la flechita hacia arriba No es el que activa Las mayúsculas Es una flechita hacia arriba Ahí se ve aquí En selección Aquí dice selección directa Cuando presiono Alt Pero sobre este Vean Ajá Ahí está Aparece Porque es selección directa Pero es con mutar Eso significa Que se va a volver independiente Este lado De este lado Ahora Presionamos Tocamos aquí Y vean como se mueve Independientemente Perdón Ahí fue una pequeña Falla técnica Ahí está Entonces con Alt Ahí está Vieron Ya no se movió Este Solo se movió Este de acá Y de igual forma Con este de aquí Tocamos aquí Aquí está este nodo Este nodo Si no lo presionamos Alt Se mueven juntos Ajá Regresamos con Control Z Alt Nuevamente Y Se mueve Independientemente Ya vieron Y así nosotros Vamos a ir Por todo el contorno De la Y Yo lo voy a hacer En cámara rápida Para no quitarles tiempo Aquí está Ahí está Ya vieron Como voy casi Por toda la orilla Ahora Ojo Aquí Antes de poner La cámara rápida Quiero que vean algo Todo esto también Para todo hay que tener talento Para todo Y yo no es que tenga Demasiado talento en esto Ni mucha experiencia Pero si tienes que darte cuenta De muchas cosas Por ejemplo Yo aquí Quiero dar Esta curva casi perfecta Aquí le doy Y aquí está Este otro Eventualmente lo van a entender Lo van a aprender Solo si lo van a entender Ahí Pareciera ser que ya cubrió Pero ven aquí Se ve una curva rara Y si quiero mover este Para acá Entonces Se pierde ahí la proporción Pareciera ser que está perfecto Pero no es así ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Ay aquí ya la caí Si quedó chingón Jeje Que pendejo Bueno Pues vamos a proceder A poner La cámara Rápida ¿Les parece? Para no perder tiempo Y al rato les voy a explicar Cómo fue Que lo hicimos Ahí está Y bueno Pues aquí Como podrán ver Ya terminamos Le damos un zoom Hacia afuera Bueno Lo minimizamos Y todo lo largo que ven Como podrán ver aquí Está Mejor dicho Está marcando Todo el outline De la letra Y Y está prácticamente Y perfectamente Trazado Ahora aquí Hay detalles Por ejemplo aquí Quedó por fuera Del boceto original Ojo La mano humana Por supuesto No es 100% perfecta Entonces Los trazos Por muy chingón que se vean En realidad No son tan derechos Y aquí El mismo software Que este Si es perfecto En cuanto a trazos Nos los va a remarcar Ajá Entonces Aquí es como está Así es como va a quedar Esa es la Y La seleccionamos Y cómo lo vamos a intentar Vamos a querer Que sea del mismo color Azul Aquí es donde viene La magia de los colores Por decirlo así Ahí está Bien centrado Aquí hay dos formas Como podrán ver aquí El outline Es azul Aquí Este cuadrito que está aquí Estos dos Este que tiene la línea Cruzada roja Marca el relleno Esta que está aquí detrás Que es azul Y justamente es por obvio Que marca ahí El outline Que es este Ahí dice Ahí dice Relleno Y entre paréntesis Está la X Ya la vieron Porque Nuevamente Este Las teclas Este Rápidas Si presiono la X Como vean aquí Como cambia A la de atrás Nuevamente X Y cambia A la línea Cruzada Esa línea Cruzada Quiere decir que El relleno De esta De este outline Que está aquí Está vacío Y aquí está azul Porque marca el outline Así es que ya saben Este marca el outline Este cuadro completo Marca el relleno De todo Lo que tracemos Ahora Por ejemplo Aquí estamos abajo Marcamos la X Y cambia Al outline Aquí está de color azul No se lo ponemos De color amarillo Y va a cambiar a amarillo Solamente Lo exterior Vean Amarillo Rosa Verde Negro Ahora Yo lo voy a dejar Por ahorita Amarillo ¿Por qué? Porque este boceto Como podrán ver aquí No lleva outline Solamente lleva relleno Pero el outline Es para que tú No te pierdas De lo que estás trazando Porque podríamos Quitarlo también Nos vamos aquí O aquí abajo Pero más práctico Es aquí Aquí en los colores ¿Ya vieron? X cambia Y ahí está Estamos aquí En el outline amarillo Nos vamos aquí En esta rayita Aquí abajo están Todos los colores Y el que tú toques De ese color Se va a hacer Y si no quieres Que tenga relleno De nada En esta línea Que está aquí Lo quita ¿Ya vieron? Y se alcanzan A ver ahí Los trazos todavía Alcanzamos a ver Los trazos Ya reales Cómo va a quedar Pero si damos clic Aquí fuera Y ya no lo seleccionamos Desaparecen Por completo Y estaríamos Trabajando A ciegas A menos de que Así lo veamos Rastreando Con el mouse Ahí está Lo volvemos a seleccionar Y ahí aparece Pero si por X o Y Razo Nos salimos Y le damos clic Fuera Y en trabajos Bastante complejos Donde haya muchas capas Nos vamos a perder Ajá Entonces lo seleccionamos Nuevamente Aquí Dice que no queremos Se vieron Cómo se puso aquí En el color Aquí, aquí, aquí Se puso la cruz Bueno esa línea roja Diciendo que no hay outline Bueno seleccionamos Aquí color amarillo Y ahí está El outline de nuevo Ahora Seleccionamos O damos X Aquí O seleccionamos Y se pase hacia enfrente Y eso quiere decir Que ahora vamos a seleccionar El color del relleno Ajá El entintado ¿Cómo vamos a seleccionarlo? Y de igual forma Solamente Damos a clic Ahí Damos aquí Y Ahí está El relleno fue Color azul Ah Ojo Vieron que no se puso nada ¿Por qué? Qué bueno que se dio ese error Tú Aquí puedes seleccionar Lo que quieras Verde El color que quieras Ya vieron aquí Cómo cambia En este recuadro Que es la vista previa Digámoslo así Pero en la pieza No cambió color Nada ¿Por qué? Porque no la tengo seleccionada Todo lo que tú No tengas seleccionado No va a trabajarse Nada Necesitas tenerlo Seleccionado Para poder trabajar Bueno Lo seleccionamos aquí Ahí está Ahora sí Está amarillo El outline Pero Con esa pequeña franja roja En medio Eso quiere decir Que está seleccionado Y ahora sí Azul Ahí está Ya se puso el azul ¿Vieron? Así fue como quedó El relleno Ahora Aquí Ya está trazado Ya sabemos Ya no trabajaríamos A ciegas Y vamos a quitar El outline amarillo Para que quede Como el bocete original Lo pretende Ahí me equivoqué Ahí Ahí está Le damos aquí Seleccionamos aquí Se pasa hacia enfrente Esto quiere decir Que ahora Todo lo que hagamos Va a ser sobre el outline Y lo quitamos Así es como quedó Y así Sucesivamente Vamos a ir Letra por letra Pero No lo voy a hacer Todo en este video Porque quedaría muy largo Y quiero que vayan Practicando los que tienen El software Y los que no Bueno pues vayan Descargando Como Les voy a ser Muy honesto En YouTube Hay tutoriales De cómo bajarlos Yo no lo hice Este En PC Es muy fácil Y lo podrán ver en YouTube Pueden buscar en Cómo descargar Adobe Illustrator Yo le recomiendo Una versión vieja Por ejemplo Ahorita ya está El CS6 De Adobe En Illustrator Y es la versión Como más nueva Pero Entre más nuevo Todavía no hay parche Ajá O todavía no hay tutoriales Que te digan Cómo bajarlo bien Sin que tenga fallas Este ya no tiene fallas Pero Es una versión vieja Bueno la anterior Ni tampoco vieja Vieja Versión 2, 3, 4 Esta es la versión 6 La 5 Perdón Entonces Este Es que me permite Poderlo tener Con un parche Entonces Ustedes lo pueden Les digo Honestamente Yo no lo supe hacer Porque aunque vi Tutoriales Tutoriales Como Mac Son un poquito Más mamones Que en PC Pues sabrán Y tendrán a bien saber Que es un poquito Más Este Difícil hacer todo Entonces yo Tuve que contratar A alguien A un técnico Especializado en Mac Para que lo hiciera No me cobró mucho Me cobró como 500 pesos Pero El software Por año O mejor dicho Ya comprando la licencia Para una sola máquina Son como casi No sé 12 mil pesos Por todo un año Y eso es el básico Yo tengo aquí el completo Porque hay básico Medio Completo Empresarial Estudiante Hogar Y cuanta madre ¿No? Yo aquí lo tengo El completo El este El Pues sí El de para empresas Y me cobró 500 pesos Que se me hace nada En comparación A lo que costaría La versión Este Original Y el único Defecto que tiene Es que no puede ser Como una cuenta De cloud Ahí en la nube Para poder tener Actualizaciones Y guardar la nube Aparece no es problema Pues a mí no me ha pasado Ningún problema Al contrario Bueno pues me costó Solo 500 pesos Los que son de PC Creo que si les es Un poquito más fácil Y es así como Lo pueden descargar Y colocar Ahorita No vamos a terminar El todo el logotipo Porque como les digo No tendría 10 minutos O 15 Que debe de durar el video No sería suficiente Pero poco a poco Les voy a ir enseñando Cómo hacerlo Así es que Pues bueno Futuras leyendas De graffiti Y ahora Futuras leyendas Del diseño gráfico En este canal Yo soy Axte Este canal No es Grafo One Este canal Es Axte Villeda Aquí vamos a estar Pues a todos Aquellos que les interese La cultura digital Digámoslo así Las artes gráficas Las artes visuales Y en futuros videos Les voy a ir explicando Este Pues más Más y más trucos Créanme que Conforme va avanzando Es más A ver Les voy a poner aquí Más o menos Un ejemplo De lo que Eventualmente Podrían llegar a ser Diseño Vamos aquí A Diseño Axte Les quiero Poner Aquí están Todos los que he hecho Aquí está Este Les quiero poner Uno medio complicado Así muy muy complicado Para que vean Cómo está hecho Y este Y vean todo Lo que van a poder Lograr hacer Y este Créanme Este nivel Ya está Súper Súper adelantado Pero a mí Me ha tomado Años Yo llevo Casi A este Este Quiero que lo vean Este O podría ser También Es que hay unos Que tengo más detallados Muchísimo más detallados Pero Quiero que los vean Para que vean El nivel De complejidad Que cada uno tiene Este Vamos a poner Este Así como yo Admiro a muchos Grafiteros También admiro a muchos Ilustradores Y entre ellos Es este Güey Este Yo no hice El diseño Original De este De este Personaje Yo solamente Lo vectoricé Pero hay un Cabrón que pinta Zork Marinero Ya había hablado De él en algunos Videos Anterior Que también Lo admiro Demasiado Pero ya en el Término De Diseño Gráfico E ilustración Ese Güey era Grafitero Ahorita ya es Una Verguísima El cabrón De hecho Trabaja Disney Este Le llegó O sea Puta Es cuando No quitas El dedo Del renglón Por ejemplo Les digo Que no comentan Las pendejadas Que yo Y no quiten El dedo Del renglón Entonces Bueno Vamos a cerrar Aquí Los colores Vamos a Ampliar Esto Así Y aquí Nos vamos A las capas Aquí Dice capas Las abrimos Y vean Cuantas capas Son Una capa Es La cara Otra capa Es la faldita Esta Su ropa Ahí está desnuda Ahí tiene ropa Y como podrán ver aquí Vamos a secarlo un poco Se ve aquí Ya vieron Esto está de amarillo Que seleccioné Se ve raro Pero al poner la ropa Se ve como es la sombra Hace sombra De igual forma Aquí Aquí Las alas Las calaveras Este Las piernas Lo podemos ir todo Este Pues viendo Ahora Ahora Lo que quiero Que vean Es esto Voy a seleccionar Todo Y van a ver Cuantos colores De vectores Hay ahí Ya vieron Verde Rojo Amarillo Azul Cris Naranja Son todos Estos colores De capas Que están aquí Eventualmente Van a entender Las capas Ahorita quisiera Explicárselos Pero simple Y sencillamente Los confundiría más Pero quiero que vean El nivel de complejidad Que podían alcanzar Eventualmente Ajá Y como es que Y porque Esta capa va aquí Esta capa va acá Esta capa va hasta acá O sea Cada capa tiene Tiene que ir En el lugar preciso Que está aquí Formada Porque si la movemos Arruina el dibujo Por ejemplo La cara La vamos a mover A aquí Este que está aquí Que está seleccionado aquí Es el cabello Y este que está Hasta acá abajo Es la cara Vamos a Se supondría Que tendrían que Estar juntos Ajá Pero hay un motivo Por el cual no Por ejemplo Cara Vamos a moverla Al cabello Abajito del cabello Como se supondría Que tendría que ir La soltamos Ah caray Bueno Jeje Ahí si funcionó Ahí tendría que ir Pero bueno Aquí Esta Ah Las piernas Son estas Las medias Ya vieron O el vestido Que está aquí también Ah El vestido sería Un mejor ejemplo Lo vamos a mover Aquí arriba Y vean Que sucede Ya vieron Se pasó totalmente Hacia el frente Aunque no afectó En gran parte El resto del dibujo Pero aquí ya Afectó El brazo Entonces regresamos Y ahí está Entonces todo va De acuerdo A un orden Por eso van Como van aquí Ajá Todas estas sombras Todo esto La flechita Las alitas El corazón El cuerpo Este tatuaje Todo Todo eso Tiene un motivo De ser Por eso es que Están colocados De esa forma Ahora Aquí Le damos en No guardar Para que no se guarden Los cambios Aquí está Nuestro puesto original Está súper sencillo Va a ser una Dos capas Por mucho Cuando en la otra Eran como diez Pero eventualmente Les repito Lo van a ir entendiendo Poco a poco No se desesperen Esmérense Practiquen diario Y bueno Pues eventualmente Podrán ilustrar Tan chingón Como ilustra el peque Como ilustra el humo Porque el humo Aquellos haters Que tenemos Que dicen Que el graffiti Es en la calle Y su pinche madre La chingada Y que dan El diseño digital Bueno Pues les tengo Que platicar Que nuestro Máximo exponente De graffiti Uno de los máximos Exponentes Que es el humo Pues también Que quieren hacer Este diseño digital Muchas portadas Muchas pancartas De aliados Son digitales Los hacen digitalmente Entonces pues Que les digo Claro Y eso como Otro software Como es photoshop Aquí les repito Vamos a ir poco a poco Primero ilustrator Luego photoshop Y al último Vamos a aprender A animar Por eso es importante Que se suscriban A este canal Que lo vamos iniciando Para que aprendan Eventualmente Les vamos a ir enseñando Y cada semana Vamos a ir subiendo Un video Donde vamos a ir explicando La evolución De como va a ser Ustedes mismos Van a notar La evolución Desde que iniciaron Hasta el punto En el que ya sean Prácticamente Unos expertos Y pueden empezar A vivir Del graffiti Digital O mejor dicho Del diseño gráfico Así es que ya saben Yo soy Axte Este canal Es Axte Villeda Suscríbanse Búsquenos en nuestras redes sociales También suscríbanse A nuestro otro canal Que es GrafoOne Guión Bajo Oficial Y nos vemos La próxima semana